Bienvenidos al tercer encuentro de charlas del ciclo del programa Pro Huerta del Centro Regional Buenos Aires Norte. Ya se van sumando numerosos participantes, tenemos alrededor de 250, 260, así que bueno, agradezco a todos los que se están sumando a este espacio en este momento de virtualidad en el que estamos viviendo, en que no podemos estar cara a cara, esta posibilidad nos permite mantener un encuentro de otra manera de todos los que conformamos el programa Pro Huerta, y de familias también nuevas que se van acercando y que quieren interesar, se quieren comenzar con su huerta en este momento. Disculpen la demora que se ocasionó por problemas técnicos, espero que realmente sea provechoso para cada uno de los que están participando, que puedan sacarse dudas, y también compartir conocimientos o experiencias que pueden intercambiarse a través del chat, como dijo César, que queda abierto para consultas y para preguntas. Esperemos hoy contar con buena conexión de internet, la semana pasada tuvimos unos problemas al inicio, y por eso quería comentarles que se grabó la parte de compostaje, del tema de compost que había salido muy cortada, así que pueden bajarla de la plataforma de INTA YouTube Argentina, o del sitio de INTA, ese encuentro ya está grabado nuevamente. Les pido que en el caso de que surja algún inconveniente nos tengan paciencia, trataremos de acomodarnos para que esta modalidad en vivo que tiene estas cuestiones resulte de la mejor manera. A veces sale bien, a veces más o menos, pero bueno, la idea es aprovecharlo al máximo posible. Esperemos que hoy salga mejor que la vez anterior. Como manifesté en el encuentro anterior, en los encuentros anteriores, esta modalidad de charlas es llevada adelante por el equipo técnico del programa Pro Huerta del Centro Regional Buenos Aires Norte, a quienes agradezco mucho por participar, por sumarse a esta iniciativa. Doy fe que están realmente trabajando con mucho entusiasmo para que se puedan transmitir en cada encuentro las nociones básicas de una huerta familiar, y así poder entusiasmar a que muchas familias se sumen a una vida en contacto con la naturaleza, con la producción de sus propios alimentos, para aportar a una mejor calidad de vida. No solo de las familias que participan, sino también del entorno, de la comunidad donde vivan, compartiendo el espíritu huertero que cada uno está generando y está creciendo. Agradezco a los equipos de comunicaciones también que están participando, de todas las experimentales para aportar, para mejorar estos encuentros, y en especial a César Baldoni que colabora más intensamente para la realización de estos talleres. Y a todo el equipo del Centro Regional que se ha sumado y ha aportado para el desarrollo de esta modalidad. Aprovecho a recordarles a todos los que hoy están participando que el programa, a partir de sus técnicos y articulaciones con instituciones y con promotores, sigue desarrollando actividades en el territorio a pesar de la pandemia, de la situación de aislamiento en la que estamos viviendo, y con todos los cuidados para evitar la propagación del virus, que ya conocemos que hay que tomar medidas para que no siga propagándose. No se han dejado de realizar las actividades, sí tienen en cada localidad una modalidad particular, así que en ese sentido pueden comunicarse con las instituciones o promotores que vienen desarrollando y acompañando a los técnicos en cada territorio. Para poder contactarse con el equipo técnico también está la modalidad de un vínculo que, un enlace que va a subir César Baldoni, que debe estar ya subiendo en el chat de ahora del encuentro, que los va a conducir a un mapa del Centro Regional donde podrán ubicar a los agentes de INTA vinculados a Pro Huerta y que estén más cercanos a la localidad de cada uno de ustedes. Así pueden contactarse y saber qué actividades se están desarrollando en cada lugar. Para introducirnos ya en el tema de hoy, hoy vamos a dialogar sobre temas importantes, claves para una buena siembra. Ya pensando en la siembra de temporada de esta primavera-verano que ya se inició, los huerteros más experimentados ya están haciendo sus plantines hace rato, ya a fin de julio-agosto empiezan con sus plantines los más entusiasmados. La huerta nos ofrece mucha diversidad de productos en esta temporada, así que bueno, la idea es que podamos aprender a cultivarlos, aquellos que recién se inician, o ir ajustando algunas prácticas para mejorar nuestra producción. Hoy vamos a conocer qué especies podemos sembrar en esta temporada y cómo sembrar cada una de ellas, además de tener las recomendaciones principales para poder hacer todos los cuidados necesarios para el buen crecimiento de las plantas. Y también vamos a estar desarrollando un tema que nos produce muchos dolores de cabeza, como es el, que son motivo de muchas consultas, además que es el tema de plagas. Primero y antes que nada lo que vamos a hacer es ver cómo podemos evitar que las plagas aparezcan en nuestra huerta. Y en el caso de que no podamos, bajo algunas recomendaciones o que ya las tengamos en puerta, saber cómo hacer para controlarlas a través de técnicas caseras o preparados que podamos utilizar con elementos que muchas veces tenemos en casa. Como se viene haciendo en el transcurso de todos los encuentros, recuerden que pueden hacer sus preguntas, consultas e intercambios, como le decía, a través de la experiencia que tiene cada uno, en el mismo chat y luego al finalizar de las exposiciones, de cada exposición, vamos a contar con un espacio para ir realizando todas esas preguntas que tengamos a los técnicos que están desarrollando el tema. Hoy van a estar junto a nosotros dos técnicos, uno de ellos lamentablemente no se ha podido comunicar, así que lo va a estar reemplazando otra de las integrantes de este equipo que se ha conformado para dar las tarlas hoy. Le damos a Laura la noticia de que ahí lo tenemos a Nicolás, ahí le vamos a cambiar el nombre, pero pudo entrar, que fue un poco lo que nos demoró el inicio. Bien, bárbaro. Bueno, entonces contamos con la presencia de Nicolás Fortunato, que va a estar en el primer tema, que es sobre la siembra de las especies de esta temporada. Nicolás es ingeniero agrónomo y es magíster en procesos locales de innovación y desarrollo rural, y tiene sede en la agencia de extensión de San Pedro, y está a cargo del partido de Varadero. Y con él va a estar también participando en la primera presentación la ingeniera forestal Paula Ferreres, que es magíster en recursos naturales y atiende el partido de 9 de julio. Así que bueno, los dejamos entonces a ellos que empiezan con la primera presentación. Abrimos el micrófono, ahí Nicolás, mientras Ana Laura comparte la presentación. Vas compartiendo, ahí está Nicolás con sonido, y Ana Laura comparte la presentación y arranca. Entonces ponemos ahí a Nicolás, arrancando a Nicolás mientras se abre el PowerPoint. ¿Tenés bien el micrófono, Nicolás? Arranca, ya está. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Ahí comenzamos. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Es verdad, tuvimos algunos inconvenientes desde el último momento, pero bueno, ya estamos. Así que gracias por estar ahí, es un gusto enorme para mí charlar con todos ustedes, todos y todas. Y bueno, en mi caso voy a ser como muy sintético, porque la verdad que hablar de tres cultivos tan importantes y abarcativos como el tomate, el pimiento y la berenjena, en 15 minutos se hace un poco apretado, pero bueno, aunque sea vamos a tratar de dar algunas referencias y después podemos ampliar en las consultas o en particular. Lo que les propongo es hablar de cuestiones puntuales de los tres cultivos, porque asumimos la premisa de que todas las personas que están presenciando esta charla y están conectados hoy, seguramente tienen experiencia en huerta y seguramente hicieron tomate y seguramente saben muchísimo, así que queremos aportar algunos elementos en particular que les puedan servir en ese punto. Bueno, la charla la vamos a organizar un poquito en forma relativa, es decir, yo voy a hablar de tomate, pimiento y berenjena, hablando un poco, bueno, esta requiere más temperatura, esta demanda mejor suelo, para tener una referencia comparativa y de esa manera por ahí acordarnos un poco más de las cosas. Ahí falta César tocar un par de veces para que aparezca ahí la zona de origen del cultivo de tomate. Como señala ahí, como vamos a ver en mapita, el tomate es originario de nuestra América Latina, de la zona andina de América Latina, es decir, de la zona de Perú y Colombia, inclusive en México, en México también hay muchas variedades. El tomate es una herbácea rastrera perenne, es decir, que si no hubiera heladas, como de hecho hay en nuestra región templada, el tomate se comportaría como perenne y estaría dando flores y frutos de manera permanente, digamos. Pero bueno, como tenemos helada y estamos en un clima templado, actúa como anual. Lo que queremos decir del tomate, que me parece que es interesante, ahí dice pomo de oro, bueno, es una referencia, una nota de color que aparentemente ni bien vinieron los españoles, se las llevaron para Europa y parece ser que las primeras variedades que se llevaron eran tomates amarillos, como algunos de ustedes deben cultivar, y entonces hablaban, las descripciones primeras hablaban de un pomo de oro que de ahí deriva en nuestra raigambre italiana, el pomodoro del tomate. Una nota de color. Lo que me interesaría decirles es que en el caso del tomate, en nuestro país se cultivan muchísimas variedades, es decir, tenemos cherry, tenemos tomate pera, tenemos redondo, distintos tipos de tomate, racimo, en larga vida, etc. Lo interesante del tomate es que tiene dos esquemas de hábito de crecimiento. Un tomate puede ser determinado o puede ser indeterminado. Un tomate determinado es aquel que conocemos como tomate petiso, digamos, un tomate que entrega toda su producción rápidamente, concentrada, si se quiere, y no requiere llevarlo a una rama o a dos ramas. En el caso del tomate indeterminado, que es el tomate platense, la gran mayoría de los tomates que nosotros cultivamos son, demandan un permanente desbrote, una poda permanente. Entonces una de las cosas que quería compartir el tomate es ese esquema de poda permanente, de desbrote. Nosotros vamos a ver que la planta arranca, emite varias hojas de manera alterna y a la cuarta, quinta hoja, el ápice seguramente ya emite su inflorescencia y a partir de esa inflorescencia empiezan a activarse las yemas axilares de las hojas que están inmediatamente por debajo. A partir de ahí, la planta, de manera natural, empieza a tener una especie de tironeo de competencia entre la parte verde y la parte de flores y frutos engordando. Entonces lo que nosotros hacemos al desbrotar, ir sacándole cada uno de esos brotecitos, es hacer que la planta se concentre en terminar lo que inició, es decir, sus frutas. Bueno, entonces eso es una de las cosas importantes porque nosotros vamos a recomendar llevar nuestros tomates a un solo eje, a una sola rama y a partir de ahí entonces vamos a ir sacando cada uno de los brotes lo antes posible, ni bien aparezca. Es conveniente también recortar ese brotecito que está saliendo, lo vamos a ver en la siguiente, César, si podemos pasar. Es recomendable cortarlo, ahí tenemos el esquema, yo les decía, las hojas alternas y los brotes que van a salir en esas axilas y esos son los brotecitos que vamos a ir pesicando, decimos, vamos a ir sacando en la medida en que podamos. El marco de plantación del tomate, que ya nos metemos en este tema, el tomate de por sí es una planta muy plástica en el sentido de la densidad, se la podemos apretar un poquito más o ponerla más laxa, menos densa. El marco de plantación recomendado es ese, no sé, como más o menos 30 a 35 centímetros entre plantas en la hilera y un metro entre hilera y hilera. Las precauciones que tenemos que plantar, lo voy a decir para tomate, pero vale también para pimienta y para berenjena, tiene que ver con no plantar el plantincito por debajo del punto de inserción de los cotiledones. Ahí vemos en la imagen a la izquierda arriba que tenemos el plantincito y las dos primeras hojitas que aparecen ahí son los cotiledones. Tenemos que plantar el plantín de manera que eso no quede por debajo de la superficie. Después hay que apretar un poquito el lugar donde pusimos el plantincito para que no quede aire entre las raíces y la tierra. Esa sería una recomendación general. El tomate, como ven en una de las fotos abajo a la derecha, tranquilo, a la derecha de arriba, perdón. El tomate tranquilamente puede llevarse en plano, es decir, no es necesario hacer un lomo o un lomo muy alto, porque el tomate es una especie muy rústica, una de las más rústicas entre estas tres que estamos hablando. Entonces tranquilamente lo podemos llevar en plano, con o sin lomo, tranquilamente podemos regar de un solo lado, que vamos a ver que en el caso del morrón no es tan así. Tenemos que tratar de regar de ambos lados de la raíz. Y lo otro que pongo ahí abajo es que lo conduzcamos de la manera que podamos. Digamos, la agroecología lo que postula es tratar de valerse lo que tenemos. Si podemos conducir el tomate con cañas, como la típica imagen allá abajo a la izquierda, lo conducimos con cañas, no pasa nada. Es una muy buena manera. Si lo podemos conducir con hilo, porque tenemos una estructura para colgar la planta, perfecto. Si lo podemos conducir atado a la alhambra romboidal, porque es lo que tenemos ahí cerquita, vale también. Pasamos a la siguiente, César, así vamos avanzando. Bueno, como decíamos, es una planta en relación al riego, la anterior, César. En relación al riego, en relación al riego, yo diría que el tomate es intermedio entre las tres, ¿no es cierto? Es una planta que podemos llegarla bien regada y responde muchísimo. Si ustedes notan a pleno cultivo que los tomatitos que les está dando son chicuelos, bueno, están cortos de agua. Si nos pasamos de agua, el tomate tiene una gran rusticidad y no es muy probable que se enferme o que se asfixien las raíces. De nuevo, es un cultivo, la verdad, noble, rústico, que se defiende como puede. Después, en cuanto al riego, también el manejo hasta los primeros cuajes, digamos, hasta que tenemos el primer racimo con tomatitos engordando, la recomendación es llevarlo cortito de agua. Hay una teoría, que se llama la teoría del estrés, que lo que dice básicamente es que este tipo de plantas, si las llevamos con deficiencia de riego, va a generar que las plantas se preocupen por salir a buscar agua y producir raíces. Entonces, es una manera de que para el momento en que empieza a haber cuajes colgados de la planta, la planta haya desarrollado la mayor cantidad de raíces posibles. Lo otro que queremos decir ya en relación a la cosecha es que es un fruto climatérico. Esto que quiere decir que sigue madurando aún cuando lo sacamos de la planta. Si ven en ese racimo hermoso que hay ahí a la izquierda abajo, van a ver el primero que está bien rojito y el segundo que está apenas rojo y el tercero vendría a ser que está clarito. Bueno, eso se llama tomate pinto, todo eso ya se puede arrancar y va a madurar afuera. Digamos, lo ponemos al sol o entre manzanas o en algún lado para que madure y vamos descargando la planta para que ella dedique sus fuerzas, sus energías a otros tomatitos. Para redondear con el tomate es una especie rústica, tolerante a los distintos tipos de suelos. Por eso lo cultivamos tanto, porque seguramente nos da muchísimas satisfacciones con no tanto esfuerzo ni con poco sin sabor. Tengan en cuenta que germina en 5 o 7 días, es decir que es una germinación típica. En una semana tenemos que tener las plantitas arriba y eso que decíamos al principio se comporta como anual porque las heladas dejan sus consecuencias. Pasamos a la siguiente, César. Bueno, ahora vamos a hablar del pimiento, que es la segunda especie de la que quiero hablar. También zona de origen, como dijimos, Bolivia y Perú. Es muy interesante que este tipo de cultivos vienen de nuestra América Andina. Eso es interesante. Esta planta es anual, a veces se puede comportar como vía anual en el caso de algunas variedades de picantes, que acá estamos incluyendo a todos los diferentes tipos de picantes que muchos de nosotros nos gusta consumir. Es una planta anual y que se lignifica, en que tiene importancia eso, en que cuando hacemos el plantincito y está criando va a pasar del verde, como vemos ahí en el plantín, a empezar a tener zonas niñosas. Eso que quiere decir que si se tumba o si se tuerce o si se, digamos, queda horizontal va a ser muy difícil enderezar. Yo ya pongo cinturón negro, ustedes preguntarán qué es eso. Para mí, después de haber estado tantos años en la horticultura, el morrón bien hecho, digamos, aspirando a sacar una buena cantidad, es como el cinturón negro en las artes marciales. El que hace morrón y saca morrones, bueno, hay que darle un saludo reverente. Bueno, en marco de plantación estamos hablando de algo un poquito más espaciado, 30, 50 entre plantas y hasta 1,50 entre líneas. Tengan en cuenta que es una de las especies que tiene germinación lenta, dispar, y no vemos que sale, no vemos que sale, sale aún, alguna que otra. Bueno, es una característica de la semilla. Es una planta que va muy bien con la temperatura, es una planta que le gusta que haya calorcito, que haya buena temperatura. Las mismas recomendaciones para plantar, ahí tenemos en esa imagen del plantincito los dos cotiledones. Siempre la plantación tiene que quedar por encima, los cotiledones tienen que quedar por encima del nivel de plantación. Hay un punto que es clave, si yo tuviera que decir presten atención en el caso del morrón, es preparar bien alto el lomo y liberarlo. ¿Por qué? Porque una de las complejidades que tiene el morrón es que se asfixian muy rápidamente las raíces. Hay varias enfermedades en el suelo que suelen atacar al morrón y se termina todo. Entonces, mucho esmero en preparar el lomo, en hacerlo bien drenado, bien que drene bien, que sea alto y nivelado. A los 40 días más o menos de haber plantado se produce la horqueta. Van a ver ahí la florcita a la derecha arriba, ahí está abriendo la primera flor de la horqueta. A partir de ahí la plantita se va a empezar a bifurcar y donde remata ese tallito se va a volver a bifurcar y ahí van a ver ese esquemita que obviamente está muy simplón y muy rústico, ahí permite ver cuál es el brote que tenemos que ir sacando para manejar el morrón, también la gerenjena, a cuatro, tres, cuatro ramas. Fíjense, cada vez que se bifurca tenemos que elegir, ahí hay dos ramitas, una la sacamos y la otra la dejamos seguir. Esa es la forma de podar el morrón para llevarlo a tres, cuatro ramas, ¿no es cierto? A los 40 días más o menos vamos a tener la primera horqueta a partir de la cual hay que ir pellizcando, cada vez que se abren los brotecitos y entran nuestras uñas, si se quieren, nuestros deditos, ya podemos ir sacando los brotes. ¿Para qué? En el caso del tomate decíamos de desbrotar o podar porque la competencia entre el verde y el fruto hace que no termine de madurar nunca. En el caso del morrón nosotros tenemos que llevarlo a un solo eje porque si no empieza a abortar muchísimas flores y frutos. Es decir, cada vez que se bifurca esa horqueta y tiene una flor en el medio, la flor está decidiendo si se queda ahí, sí o no. Si tiene mucha atracción de la parte verde probablemente aborte la flor. Entonces la necesidad de pellizcar y de desbrotar y de llevar a tres ramas tiene que ver con eso, con que queremos que la fruta quede pegada y que madure. Yo puse que es una planta que compensa mucho porque puede que pegue mucho abajo, fíjense la imagen a la derecha, ese es un hermoso calahorra, que pegó fruta en casi todos los nudos, en casi todos. Bueno, es probable que en los siguientes pisos de la foto para arriba quede muy poca fruta porque o pega mucho al principio o pega mucho después, digamos, va como compensando. Vamos a la siguiente, César. Rapidísimo, en cuanto a riego, de nuevo, es el más exigente en riego, ahí tienen a la derecha arriba, tienen la típica imagen de raíces asfixiadas o enfermas de un morróncito, eso es por exceso de agua probablemente. Al lado de esa foto tenemos la mejor manera de conducirlo, con dos mangueritas de goteo, una de cada lado, es decir, el morrón siente bastante cuando regamos de un solo lado o cuando regamos o surco de una sola mitad de las raíces, es probable que tire más flores, es probable que tire más frutas, es probable que aparezca el denominado blossom, que es la podredumbre apical que vemos en la foto a la derecha arriba, que lo habrán visto mucho, que tiene que ver con problemas en el riego, por exceso o por defecto. Sobre cosecha, para terminar con morrón, estamos hablando de 120 días para cosechar, tenemos que hacer una inversión, sostener una planta hasta esa cantidad de días como para empezar a picotear, a sacar algunas frutitas. El morrón también se puede ir sacando en verde, obviamente no colorea, si yo saco un morrón verde queda verde, pero eso permite descargar la planta, es como una chancha que le sacamos a algunos lechones, es probable que tenga posibilidad de pegar más fruta en la medida en que la vamos descargando. Y la otra característica de ahí abajo es que son 4 o 5 meses produciendo, si hacemos un buen morrón tenemos una buena cantidad de meses durante los cuales podemos ir cosechando nuestra fruta. A la siguiente, César. Bueno, pasamos a la berenjena. En el caso de la berenjena tenemos un origen totalmente diferente, venimos de zonas tropicales, subtropicales de India y China. Esto no es poca cosa porque habla a las claras de qué vamos a esperar de una berenjena. Una berenjena es de las tres especies la que más temperatura demanda. La berenjena es un cultivo muy noble porque es muy rústica, porque tiene un sistema radicular muy extenso, muy potente que le permite sortear muchas cuestiones. De las plagas que afectan a los tres cultivos la berenjena es la que mejor se defiende. Es muy raro que alguna de las plagas sea limitante para nuestro cultivo. Es la más rústica pero es la más sencilla. Por tropical, subtropical seguramente el primer frío, la primera temperatura acerca de la helada es la que no termina abruptamente el ciclo. 10 grados y ya se frena la berenjena. Muchas veces les puede pasar que plantaron medio temprano la berenjena, la temperatura está linda, fuera hace calorcito, ya tendría que estar brotando y sin embargo no avanza. Eso tiene que ver con que la berenjena con un suelo muy frío tampoco termina de arrancar. Las mismas recomendaciones en plantación en cuanto a cómo tratar el plantín hasta dónde enterrarlo cómo apretar ahí etcétera etcétera tenerlo cortito de riego hasta los primeros dos frutitos que tengamos colgados. Bueno, al mes más o menos vamos a tener una primer flosita en el mismo lugar que el morrón ahí en la horqueta la primera horqueta y a partir de ahí vamos a tener que ir desbrotando pellizcando de la misma manera que en el morrón. Fíjense, el esquemita ese es simple pero que permite entender cuál es el gajito que tenemos que ir sacando. Es una planta que es muy rústica soporta deshojados si hay que deshojarla no tiene problema y también como en el tomate se puede capar es decir se puede pellizcar el brote apical para que apure la terminación de la fruta. La siguiente César. Bueno, un poco sobre el riego y repitiendo lo que ya dije poca agua desde el principio desde que plantamos es decir la mecánica es plantamos damos un buen riego abundante y capaz que por 30 40 días no damos más agua esa es la teoría del estrés hay gente que no le gusta pero funciona y poco agua hasta segundo fruto o tercer fruto cuando ya tenga alguna carga en el caso de morrón y en este caso también me voy a decir cuando ya tenemos una planta un poco cargada de fruta y ya estamos en pleno diciembre con calores importantes hay que dar un segundo riego las plantas las regamos siempre la recomendación es regar bien temprano en la mañana y en el caso de pimiento y berenjena al mediodía si estamos en un calor importante y la planta tiene carga hay que dar un segundo golpecito de riego cortito aunque sea mediodía no pasa nada pero que no le falte agua la berenjena a diferencia del morrón se puede regar de un solo lado puede tener una sola hilera de cinta de goteo o puede recibir agua por el surco y va a andar bien igual bueno y la otra el último punto que decía abajo es así como la curiosidad que estamos cosechando una fruta un fruto inmaduro porque si lo dejamos madurar demasiado empieza a tener sabor amargo por las semillas como nos damos cuenta bueno cuando la berenjena alcanzó su tamaño está bien brillosa hay que cosecharla se cosecha preferentemente cortando con una tijera para no producir rasgado digamos que se rompa ahí el tejido y para remadear esto que le decía la berenjena de los tres es el cultivo más rústico por su potente sistema radicular por su capacidad de defenderse frente a las plagas pero bueno como decíamos es el cultivo más subtropical y por ende más sensible a las plagas por mi parte ahí estaríamos como para respetar los temas bueno buenas tardes gracias Nico me voy a referir en esta parte de la charla a la familia de las cucurbitáceas que bueno esta gran y frutis de espera familia abarca las calabazas el zapallo plomo blanco el zapallito de tronco también una maleza el zapallo amargo que tenemos que tener la precaución cuando hacemos nuestra huerta de verano de quitarla de nuestro de nuestro entorno para evitar que se cruce con el zapallito también la sandía y el melón y el pepino que como pertenecen al mismo género también tenemos que evitar el cultivo para evitar cruzas la siguiente Ana por favor una cosa importante que quiero marcar es que los zapallos son especies halógamas que quiero decir con esto que tienen flores femeninas y masculinas en la misma planta y por eso necesitan de los insectos para transportar el polen el aislamiento mínimo que recomendamos si vamos a producir semillas es de mil metros en la figura podemos ver a la izquierda una flor masculina y a la derecha una flor femenina la próxima una cuestión importante que quiero comentarles es el efecto de la temperatura y la duración del día en la expresión sexual de las flores de las cucurbitáceas días largos y altas temperaturas promueven la inducción de flores masculinas mientras que días cortos con menores temperaturas promueven la formación de flores femeninas y esto es importante para ver en qué momento vamos a sembrar nuestras plantas de zapallo o de sandía o melón y también para hacer siembras escalonadas de modo de independientemente de la temperatura y la duración del día que tengamos tener producción de flores femeninas y masculinas en el mismo momento para que puedan fecundarse y de esta manera dar frutos válidos siguiente esta es una cosa muy importante que quería comentarles en relación a la producción de plantines las cucurbitáceas en general son muy sensibles a la poda de raíces quiere decir que no tolera nos estresan mucho cuando rompemos alguna raíz y por eso es especialmente recomendable la producción de estas semillas en bandejas de cultivo la próxima estas bandejas de cultivo tienen como características canales para evitar el enrolamiento de raíces y evitar la adherencia al suelo y además propician un buen drenaje para evitar excesos de agua en estas bandejas de cultivo no podemos poner el suelo tal como lo tenemos en nuestra huerta sino tenemos que preparar un sustrato que nos asegure una fertilidad física una calidad y cantidad de poros que permita también el anclaje de las raíces que tenga también este sustrato una fertilidad química que tenga nutrientes y por eso recomendamos el empleo de un buen compost como parte de nuestro sustrato y por último una fertilidad biológica es decir una variedad de microorganismos que estén presentes en nuestro sustrato bueno aquí querría comentarles algunos tips en relación por ejemplo en el caso de huertas pequeñas que siempre propiciemos una diversidad que permita la presencia de polinizadores que tengamos variedad de especies que tengamos aromáticas que tengamos plantas con flores otra cosa importante si tenemos una huerta pequeña es que colguemos cualquier especie de zapallo de melón o de sandía colgarla del cerco para hacer un mejor aprovechamiento del espacio siguiente en el caso de huertas grandes bueno esta es una experiencia que quería comentarles en relación al cultivo de calabaza hicimos en un lote el año pasado en el SEC de Rayuela acá el 9 de julio una parte del cultivo sin nylon y una parte del cultivo con nylon y fíjense ustedes el crecimiento diferencial que tuvo aquellos cultivos que tuvieron nylon como evitamos ya sea el desarrollo de malezas la conservación del agua y la temperatura en el suelo y tenemos podemos lograr una mayor productividad y una menor competencia con malezas en el caso de la colocación de nylon negro importante mantener una distancia apropiada de plantación de un metro cuarenta por un metro cuarenta de modo de lograr una óptima producción también en relación al cultivo de zapallo calabaza es importante que el fruto haya completado su madurez fisiológica de acuerdo a la variedad en el caso de la calabaza ese color característico que no tenga partes verdes el corte debe realizarse con tijeras de modo de evitar dañar y la deshidratación que pueda tener el fruto y es importante que la cosecha se haga cuando el pedúnculo tenga un color crema que es característico de madurez y nos permite la conservación por alrededor de cuatro meses de nuestro fruto de calabaza a la inversa en el caso del zapallito de tronco es importante cosechar a tiempo es decir no dejar el zapallo en la planta cuando nosotros alcanza un tamaño adecuado sacarlo de la planta porque si lo dejamos provocamos la digamos la falta de floración en la especie si nosotros cortamos el fruto la especie sigue floreciendo y sigue dando más fruto el espaciamiento recomendado en el caso del zapallito de tronco es de un metro por un metro siguiente también es importante en el caso de melón sandía y pepino realizar una poda porque es importante esto nos permite lograr una mayor precocidad lograr una uniformidad en la calidad y en el tamaño de los frutos y en el caso que hagamos esta producción en invernáculo usar una alta densidad de plantas siguiente bueno y ya saliendo de la familia de las cucurbitáceas no quería dejar de mencionar el poroto la chaucha que es la única leguminosa que nosotros tenemos entregamos en la semilla de primavera verano la importancia de las leguminosas es que permiten la fijación del nitrógeno atmosférico y por eso es importante para mantener la nutrición de nuestra huerta tenemos dos tipos de poroto chaucha de crecimiento determinado es decir la chaucha enana que no necesita tutor en tanto que la de crecimiento indeterminado necesita una encañazón también se puede sembrar al lado de una planta de maíz y que se enrolla alrededor de la misma o alrededor del cerco de nuestra huerta el espaciamiento recomendado de plantación es de 30 por 70 centímetros y para ir finalizando no quería dejar de mencionar nosotros acá hicimos encapié en dos familias que es las solanáceas y las cucurbitáceas pero es importante mantener una diversidad espacial y temporal en la huerta agroecológica ya se mencionó en encuentros anteriores pero volver a repetir la importancia de la diversidad espacial que quiero decir con esto tener la mayor cantidad de especies por metro cuadrado en nuestra huerta incorporar aromáticas incorporar especies florales que permitan una adecuada diversidad en el en el espacio pero también en el tiempo y para eso es importante que hagamos rotaciones y que esas rotaciones permitan la inclusión de familias botánicas distintas como mencionó antes Nicolás por ejemplo si nosotros hacemos una berenjena este año bueno al año siguiente no vamos a hacer en el mismo lugar un tomate porque pertenece a la misma familia o si este año hacemos una calabaza no hacer el año entrante un zapallito de tronco tratar de mantener la diversidad espacial y temporal son pilares fundamentales en la huerta agroecológica bueno por mi parte muchísimas gracias responderemos las consultas al final al finalizar la próxima charla y no quería dejar de agradecer a todas las personas a todas las instituciones que nos acompañan y que hacen posible el desarrollo del programa muchísimas gracias gracias Paula gracias Nicolás también muy claras las exposiciones después estaremos aguardando las consultas ahora vamos a pasar a la presentación del otro grupo espérenme que quiero dejar de compartir pantalla creo que ya se ya se estableció ¿cierto? Laura compartís de nuevo y Bárbaro ahora vamos a estar bueno con dos de las técnicas que ya estuvieron con nosotros en la en el encuentro anterior Mónica Filippi que es ingeniera agrónoma es magíster en ciencias de la horticultura trabaja en INTA Chivilcoy y atiende también San Andrés de Giles y Carmen de Areco y Roxana Gutiérrez que es ingeniera forestal y bueno hizo una está haciendo una especialización en ingeniería ambiental y trabaja en la agencia de extensión rural de Zárate así que bueno con ellas dos vamos a dar comienzo a la próxima presentación ahora ya la estoy poniendo ahí creo díganme si ya se ve bien proyectalo y ya ya estamos ahí se ve ahí estamos entonces adelante Rosana o adelante Rosana bueno muchísimas gracias Ana gracias Nicolás y Paula que estuvieron anteriormente y para poder comenzar con esta disertación agradezco a todos los que nos están escuchando de todos los lugares de nuestros partidos y a nuestros promotores bueno nosotros vamos a hablar de las plagas de los enemigos naturales de los extractos y de la manera de manejar estos cultivos la próxima por favor para ello tenemos que centrarnos en que trabajamos en un en una huerta agroecológica en un en un sistema donde a través de los servicios ecosistémicos que se desarrollan en la naturaleza y los podemos llevar o manejar en nuestra huerta vamos a estar trabajando la tecnología de procesos la diversidad y el paisaje forman parte de una estrategia para implementar en este manejo de los cultivos de las plagas y las enfermedades cuanto más diversidad tenemos en el ambiente productivo mayor posibilidad de hacer un sistema fuerte poco vulnerable resiliente porque va a haber disponibilidad de alimentos una gran variabilidad de especies de insectos va a haber gran cantidad de plantas que se van a combinar a asociar y eso le va a dar una fortaleza al sistema productivo como el reciclaje de nutrientes y de materia orgánica que promueven a su vez la fijación de nitrógeno la la simbiosis de microorganismos en el suelo por medio de picorizas o de nódulos todo esto va a generar un ambiente en el suelo con una gran diversidad también esto le da fortaleza al sistema productivo hace que el sistema genere plantas más fuertes más vigorosas así que esto es muy importante manejar las plagas y las malezas a través de la regulación biótica esto da lugar a ese pensamiento contrario que tenemos en un sistema convencional donde todo tenemos que aplicar para combatir y matar aquí estamos buscando estrategias donde los insectos benéficos donde las plantas que repelen las trampas a través del cerco las barreras pueden intervenir y fomentar la protección contra las plagas como también usar especies adaptadas a los ambientes que vamos a cultivar muchas veces caemos en esto de tengo que adaptar las plantas o quiero poner plantas que no son las adecuadas para estos ambientes donde yo voy a cultivar y algo muy importante es lo que tiene que ver con las coberturas la captura de carbono el control de la erosión la fijación de carbono es muy importante para que se puedan instalar todos los antagonistas de muchas enfermedades esto promueve esta tecnología de procesos este sistema la próxima por favor y nos vamos a parar frente a la diversidad como nosotros vamos a diseñar esto es un punto muy pero muy importante a veces es subestimado creemos que diseñar o pensar o repensar la huerta como un sistema productivo donde permita generar estrategias para combatir a los insectos precisamente cómo vamos a ubicar los tablones cómo va a ser la asociación entre alturas de las plantas cómo vamos a cubrir todo el suelo con plantas que pueden ser rastreras o cómo asociar para que cada una tome diferentes nutrientes del suelo esto con los colores con el aprovechamiento del espacio va a generar por sí mismo un control fíjense en esta imagen que es un diseño de huerta de manera circular hay también en media luna en espina de pescado cómo desorientamos a las plagas ya que ellos se orientan por colores por el olor y también tienen un vuelo muy rígido van de un lado al otro y si nosotros modificamos un poco en el diseño ya los complicamos le tenemos que hacer la vida difícil a estos insectos para que no encuentren la planta que van a hospedar y de ahí se van a empezar a desarrollar y de ahí después es muy difícil sacarlo entonces todas estas precauciones todos estos desafíos que tomamos a la hora de control son muy pero muy eficaces la próxima nosotros vamos a a través del cerco de la bordura vamos a poder contribuir a a fomentar que haya insectos benéficos en la huerta a veces pensamos que tiene que estar por una cultura todo desyullado muy limpito no tiene que haber una flora espontánea hasta nativa si ustedes como ven a su izquierda es un cerco un alambrado que permite que se expresen sin desmalezar ya va a haber néctar polen alimento para los insectos benéficos para los enemigos naturales de muchas plagas que se desarrollan en nuestra huerta tenemos que pensar que en la huerta o en el sistema productivo en el agro sistema vamos a necesitar sí o sí de un espacio que puede estar representado hasta un 15% donde ahí lo pueden ver a la derecha donde va a haber un borde va a haber una frontera pero todo va a acompañar por dentro del sistema y por fuera para que estos insectos benéficos rápidamente lleguen a los focos de donde se empieza a desarrollar la plaga fíjense que cuanto más alejado están las plantas aromáticas las plantas nativas muchas plantas que aportan como trampa o como ahuyentadoras de las plagas tienen que ponerse rápidamente en contacto con nuestro sistema de producción muchas veces esto no lo pensamos lo tomamos a la ligera nuestro tablón ya cuando lo hacemos tiene que tener flores tiene que tener alguna aromática o alguna planta que me pela para poder ayudar para contribuir a esto a que los benéficos se desarrollen y empiecen a actuar en ese sistema además todo el sistema este corredor este borde y en el centro o en distintos lugares que pueden ser islas o puede ser en una forma de cuadrado si puede atravesar el sistema productivo tiene otras funciones controla la erosión hay montones de funciones que tienen los corredores biológicos estos bordes o fronteras que así lo llamamos la próxima nosotros además tenemos que pensar que estamos muy acostumbrados supongo que los huerteros que nos están escuchando no porque todo lo que hablamos los técnicos del INTA de Pro Huerta en este punto siempre siempre repetimos mucho una horticultura una huerta convencional va a trabajar en esto en tecnología de insumos ¿de qué se trata esto? quizás a veces no está muy claro tenemos un problema con una plaga y nosotros lo vemos como que se nos derriba el mundo hay pulgones hay hormigas hay cochinillas hay una fumagina una mancha negra en una hoja y ahí salimos a buscar atacar este síntoma a buscar el producto ya sea de síntesis o quizás buscamos el remedio o el biopreparado que está muy bien utilizarlo pero también las otras estrategias que estuvimos hablando pero aquí en esta tecnología de insumos no se piensa no se toma no se anota el problema para saber por qué qué causa por qué tengo hormigas por qué vino las cochinillas qué sucedió en esa huerta en ese sistema productivo para que aparezcan las plagas o alguna enfermedad entonces esto es un cambio en el manejo de los cultivos la próxima por favor poder atacar la causa buscar las causas y aquí en esta imagen qué queremos reflexionar hay que situarnos un paso antes de la enfermedad o de la plaga no tenemos que salir a curar rápidamente por supuesto que si tenemos el problema hay que controlarlo hay que sopocarlo pero si cuando hacemos el diseño cuando estamos pensando ahí podemos anticiparnos prevenir llegar antes y fíjense la imagen de la derecha un muro fuerte le pega un puñón un matillazo y no se rompe porque la planta que se va a dar en este sistema de producción agroecológica es una planta fuerte vigorosa sana donde es muy difícil que la plaga se pueda instalar pero si mi planta es como la figura de abajo un muro que se derrumba está débil si la planta la van a atacar por cualquier lado y aquí es muy importante pensar que algunos nutrientes en el suelo si están de manera limitada eso va a condicionar el estrés no va a permitir que la planta se exprese en su potencial en su máximo que es lo que buscamos por eso el suelo tiene que estar bien cuidado las coberturas todo es un todo es un sistema donde una cosa se encadena y se agarra de la otra la próxima por favor y en esto es muy importante pensar en los ambientes que yo voy a cultivar y es muy frecuente pero muy frecuente que en un ambiente por ejemplo en invernadero tengamos nematodos en el suelo y no buscamos la causa ¿no? buscamos atacar cómo controlarlos sin pensar que el pecho no nos deja que la lluvia lave el suelo hay un pH alto hay mucho pópforo quizás está en la materia orgánica muy mineralizada prácticamente con la radiación está muy agotada y no buscamos la manera o la estrategia de mejorar ese sistema productivo los invito a repensar no me voy a detener mucho un ambiente húmedo muy sombrío va a haber muchas babosas muchos caracoles tenemos que revertirlo buscar ventilar a veces quieren instalar la huerta debajo de un monte frutal o de un lugar muy sombrío hay que buscar otro lugar no es un lugar adecuado si el lugar se inunda no malutilizar nuestro esfuerzo nuestros recursos de semilla nuestro tiempo por eso es muy importante la elección del sitio si yo no tengo otro sitio para cultivar tengo que ver qué puedo cultivar ahí si el ambiente está poco disturbado posiblemente aparecen hormigas y esto es una gran una gran problemática en nuestras huertas para eso hay que recurrir a muchas estrategias buscando la causa más que la el síntoma el síntoma me permite a través de preparados a partir de distintas posibilidades descontrolarlo por eso es importantísimo y lo vuelvo a repetir el cuaderno que tenemos que tener de registro anotarlo le doy las gracias por haberme escuchado le paso la palabra a mi compañera a Mónica y seguimos Mónica te escuchamos Mónica desbloqueamos el micrófono a ver si ahí estás bien muy buenas tardes muchas gracias bueno muchas gracias Rosana por darme el pie y vamos a hablar un poco desde los problemas desde la planta de qué manera una planta como decía Rosana bien nutrida produce aminoácidos complejos tiene una estructura como para defenderse de los principales disequilibrios que producen los estrés y qué cuáles cuáles son las condiciones que producen estrés en las plantas por ejemplo el frío en las heladas que destruyen tejidos y son puertas de entrada para hongos bacterias y virus y de qué manera podemos protegerlas bueno cubriéndolas o evitando fechas de siembra en los momentos en que hace demasiado frío otro tipo de estrés provocado por las plantas es una dificultad en el riego o directamente la sequía el problema de la falta de agua y los suelos desnudos son que el viento moviliza las partículas del suelo y con esas partículas del suelo transportamos principalmente ácaros que es una plaga típica de ambientes cálidos y secos y de qué manera podríamos evitar esto bueno como decía Rosana con una buena cobertura de suelo y como decía Nicolás con un riego que se adapte a las condiciones de cada planta las raíces deben respirar para cumplir con el metabolismo de absorber la máxima cantidad de nutrientes para la planta un mal riego que también problemas fisiológicos ocasiona esto es motivo de muchas consultas vemos los tomates y los pimientos con unas manchas terminales secas y muchas veces nos parece que es una plaga y en realidad es un trastorno fisiológico precisamente por excesiva transpiración hay una inmovilización del calcio en el fruto y los frutos aparecen así dañados este daño es irreversible y simplemente con regar como dijo Nicolás con pocos volúmenes de agua repartiendo y sectorizando el riego dos veces por día a la mañana a la tardecita y teniendo una buena cobertura de suelo vamos a evitar excesiva transpiración y de esta manera estos desórdenes fisiológicos otro problema que tenemos con las aguas corrientes en las huertas urbanas son que estas aguas tienen un excesivo contenido salín este riego repetido con agua salina lo que lo que determina es un aumento de la conductividad y con eso las raíces no pueden absorber de manera normal los nutrientes si nosotros en esta zona tan lluviosa recolectáramos el agua de lluvia haciendo con dispositivos en los desagües de los techos vamos a poder si es que no llueve alternar el riego con agua destilada que es el agua de lluvia y así lavar el exceso de sales otras condiciones que generan estrés y sobre todo en las curvitáceas como habló Paula es las zonas sombrías y con falta de ventilación en huertas urbanas nos encontramos muchas veces con estas condiciones o abajo de los árboles las cucurbitáceas necesitan de sol pleno y de una buena ventilación para evitar caer en una plaga que se llama oidio nosotros podemos manejar muy bien la nutrición pero si no revisamos estos pequeños inconvenientes que ocorrean estrés para las plantas vamos a hacer que las plantas caigan en esta debilidad que las hace producir en su metabolismo distintos compuestos que atraen a las plagas la otra Ana por favor bueno y qué estrategias tenemos en esta posición lo que queremos expresar y comentarles que nosotros tenemos un ambiente natural donde existen muchísimos enemigos naturales valga la redundancia silvestres y naturales lo único que necesitamos es encontrar el sitio y los recursos para que se instalen en nuestra huerta una estrategia ideal para atrapar enemigos naturales es el uso de plantas trampas estas plantas trampas acá lo vemos en la foto el taco de reina es ideal porque es una planta rastrera cubre el suelo y es una planta que atrae a moscas blancas y a pulgones y muchos ácaros y si existe la presa podemos hacer que los enemigos naturales que tenemos en el sistema se asocien con esta con esta con este taco de reina y cómo hacemos para mantener el equilibrio bueno a través de la observación en el mes de las hojas vamos a ver el conteo de plaga y enemigo natural y esto nos va a decir si están equilibradas entonces no podamos la planta ahora si la plaga se escapó y no hay suficientes enemigos naturales nos quedan nada más que podar las partes afectadas y de esta manera reducimos el nivel de plaga en el sistema la otra Ana por favor bueno vamos a empezar a hablar de algunas plagas pero las vamos a combinar con sus enemigos naturales que encontramos en las huertas del norte de Buenos Aires las moscas blancas son una plaga típica de los lugares protegidos las huertas urbanas los invernáculos son lugares donde la lluvia por ahí porque hay muros o porque hay demasiada construcción y refugio no puede larvar bien porque realmente la lluvia es un buen controlador de las moscas blancas de qué manera nosotros podemos controlarla bueno incorporando en la diversidad de especies especies como flores que atraen estos micro y menópteros o estos y menópteros como el que mostramos este anaranjadito que es muy encontrarlo en la vegetación silvestre y en las flores que parasitan los huevos de moscas blancas y van controlando su población de igual manera las crisopas que si bien en estado adulto no consumen plaga se alimentan de polen y néctar y actúan como polinizadores sus larvas son capaces de alimentarse de más de 500 larvas de mosca blanca por día la otrana la presencia de arañas que son realmente enemigos naturales generalistas que pueden atrapar adultos acá lo vemos en su tela de manera muy perfecta muchas veces nos dan miedo y las controlamos y son fundamentales en el equilibrio de esta plaga la otra las vaquitas bueno que si bien son generalistas también se alimentan de moscas blancas su presa predilecta son los pulgones como decía Rosana una nutrición adecuada evita que proteínas solubles por el exceso de abono produzcan brotes muy tiernos y excesivos que llamen a afectarse por los pulgones el hecho de tener refugios durante el invierno por ejemplo utilizando cartones alrededor de las plantas que habitan de los troncos de las plantas que habitan nuestra huerta y la presencia de flores que atraen micro y menópotos o avispitas nos va a permitir tener estos enemigos naturales que son capaces de alimentarse por día las larvas de vaquitas de alrededor de 160 pulgones por larva si las tenemos en el ambiente van a ejercer su control la siguiente estas vaquitas quería mostrarle que su forma larval son como cocodrilitos o bien existe otro tipo de ciclonelas que es el género de esa vaquita que tienen como pequeños capullitos de algodón y la presencia en las hojas y se ven alimentando de pulgones solo con tener una buena cobertura de hojarasca cubriendo el suelo durante el invierno podemos almacenarlas en esta estación ya que los enemigos naturales como todos los insectos no pueden regular su temperatura corporal por lo tanto requieren de temperaturas más cálidas para cambiar los distintos estadios por eso durante el invierno nosotros vamos a ver que pocas plagas afectan a la huerta teniendo estos refugios las vamos a tener disponibles al inicio de la primavera la próxima los ácaros que como decíamos son plagas minúsculas que a veces no podemos ver a simple vista necesitamos lupas pero si vemos a simple vista los daños en hojas en los tallos bronceados son plagas que están más condicionadas por las condiciones de calor y sequedad que por la planta misma el hecho de como decíamos de tener los suelos desnudos y el viento mueve la tierra y con ella arrastra a estos insectos que son más insectos son ácaros que atacan a nuestras plantas si nosotros tenemos una vegetación que atraiga a este pequeño ácaro depredador que se llama neocelius californicos que se encuentra muchísimo en la flora entre las especies la próxima bueno entre las especies de nuestras malezas mal llamadas malezas espontáneas podemos hacer que se logre el control de los ácaros de hecho una experiencia en Chivilcoy pudimos comprobar que en limonero que es una plaga típica del limonero de los ácaros la presencia de este enemigo natural a lo largo de todo el año eliminó la plaga o al menos la mantuvo en un nivel suficiente como para que no desatara un daño que nos perjudicara la producción otro tipo de plaga que se ve a siempre vista que es la chinche roja del tomate es muy común si nosotros ayudamos a nuestro ojo a observar la parte media de la planta se inicia con un foco una chinche llega a nuestro cultivo o bipone como se ve en la hoja del extremo izquierdo sus huevos de manera muy prolijita y perlados solamente con eliminar el foco podemos eliminar este insecto dentro de nuestro sistema y la presencia de chinches también está repelida por la asociación albaca tomate como ya lo habíamos mencionado anteriormente la siguiente bueno otra plaga típica de los cultivos de primavera verano sobre todo porque se llama el trips de las flores el problema de este insecto es que puede transmitir virus se alimenta de polen y por lo tanto puede abortar frutos la presencia de ciertas condiciones de ambiente puede llegar a controlarla por ejemplo como el trips se tiene un ciclo de empupar en el suelo las coberturas le complican el ciclo porque no encuentra este suelo para pasar su estado de quietud la presencia de enemigos naturales como la chinche pirata atraída por la vegetación natural también nos va a permitir controlar esta plaga que es muy importante no dejarla establecer por los problemas de virosis que transmite tanto en pimiento como en tomate que hace detener el desarrollo del cultivo y perder la cosecha la siguiente existen insectos uy se borró la vaquita predatora que lástima que ahí apareció que suerte esta vaquita que como hablábamos de las vaquitas buenas bueno también existen vaquitas fitófagas esta vaquita verde y amarilla se alimenta vorazmente no solamente de las cucuruitáceas sino también del tomate del pimiento es muy voraz puede llegar a producir desforaciones importantes el gorgojo del tomate es también otra plaga que no se le conocen enemigos naturales por lo tanto una estrategia que tenemos natural ya que la tierra de diatomeas es un preparado biológico hecho con la molienda de algas fosilizadas ricas en sílice este sílice lo que hace cuando nosotros o bien lo espolvoreamos o lo pulverizamos en la planta es destruir el tubo digestivo de la plaga y también deshidratar las cubiertas de su caparazón esto hace que la plaga se empiece a deshidratar lentamente y de esta manera si bien tenemos que tener un poquito de paciencia porque no es un insecticida puede hacer mermar las poblaciones incluso de hormigas negras en un tiempo que entre 10 y 15 días y de esta manera estos insectos que no tienen enemigos naturales los podemos correr del sistema existen otros insecticidas biológicos como los hongos entomopatógenos hay uno que se llama boberia que nosotros podemos si encontramos insectos recubiertos de como un micelio blanquecino si los ponemos a cultivar en una servilleta húmeda podemos luego espolvorearlo y también ejercen un control importante en los insectos masticadores decíamos que encontrar una diversidad como decía Rosana es muy importante que la floración en el sistema se mantenga a lo largo del año de esta manera polen y néctar va a alimentar a las formas adultas que muchos enemigos naturales pasan el invierno albergados o recogidos o cuidados entre la vegetación natural el alisum dejar florecer a las zumbelíferas o las apiáceas como el coriandro y el perejil dejar florecer al ñire que es el ajo japonés también va a sostener en ese hábitat muchos enemigos naturales como las crisopas las moscas sírfidas que si bien como adultos son polinizadores y comedores de polin y néctar sus larvas son capaces de alimentarse de un sinnúmero de larvas de moscas blancas de pulgones y hasta de cochinillas la próxima espontáneas o malezas que crecen durante el invierno como la ortiga y la ortiga mansa y la 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 enredadera o el convólvulos durante el verano tienen un polen muy nutritivo para que este ácaro depredador neosilus californicus se mantengan en nuestro sistema durante todo el invierno para que a la entrada de la primavera contemos con este insecto enemigo natural de las plagas de los ácaros específicamente la siguiente después tenemos otro tipo de enemigos naturales que son generalistas las avispas que cumplen un rol fundamental en el ecosistema ya que se alimentan de polen y con ello ayudan a la polinización alimentan sus larvas de insectos cualquier tipo de insectos que le insectan una saliva tóxica para adormecerlos y los llevan a su nido para alimentar a las larvas los adultos de avispas son capaces de consumir hasta 600 pulgones por individuo y por día así que la presencia de estos nidos que nos asustan un montón son una herramienta de súper control para cualquier tipo de plaga en nuestra huerta las hormigas coloradas son carnívoras perdóname Ana volvé atrás las hormigas coloradas son carnívoras y es una estrategia de control para cuando tenemos hormigueros de negras y bueno ya lo había anticipado Rosana generalmente hormigueros hay en los lugares que no están disturbados o trabajados muchas veces contamos con los cimientos de una pared que no podemos laborear y son refugios ideales para que las hormigas negras hagan sus nidos la presencia de un hormiguero de coloradas con una palancha extraer de la boca del hormiguero un buen volumen de hormiguero de coloradas va a generar una guerra donde las coloradas se van a comer a las negras y en ese hormiguero habitado de coloradas no vamos a tener más problemas de poda de nuestras hortalizas y después otro enemigo natural que es hábitat de nuestra vegetación de la pampa húmeda es una chinche mírida muy chiquitita muchas veces se tienen que haber encontrado con su forma juvenil que es verdecito clarito muy chiquito tiene uno o dos milímetros que se alimenta de muchísimas moscas blancas pulgones cochinillas tiene una dieta muy variada en todas las plagas que aquejan a nuestros cultivos la siguiente el tatadios también un depredador generalista que es consumidor de un montón de especies insectiles habitan nuestros jardines y es importante que no los matemos porque va a ejercer su rol como enemigo natural las crisopas que pasan el invierno entre la hojarasca es muy importante las encontramos en el compost ponen sus huevos que tienen una forma muy peculiar porque son largos y pedicelados como se ven en ese tomate y sus larvas pueden consumir muchísimos pulgones trip moscas blancas así que son nuestros habitantes perfectos para ejercer el control la siguiente después para los insectos del suelo están las juanitas o boticarios que las hay de distintos colores acá tenemos una verde brillante y otra negra que se alimentan de las plagas del suelo muchas veces nos parecen que esos gorgojos son plagas y en realidad nos ayudan a regularlas la siguiente acá tenemos una experiencia que como nosotros con el diseño del ambiente y utilizando plantas que son atacadas por pulgones pero por distintos tipos de pulgones podemos introducir el enemigo natural de una manera eficiente para el control del pulgón del pimiento cultivamos avena durante el invierno que la ataca un tipo de pulgón esos pulgones van a ser parasitados por un una vispita un micro y menóptero generalista que va a parasitar sus huevos vieron que los pulgones parasitados la siguiente son acá vemos en la foto pulgones parasitados son bien opacos se diferencian de los que están vivos porque los vivos son brillantes esto indica que si hay un 60% de pulgones opacos tenemos el control totalmente eficiente de esta vispita que la fuimos cultivando durante el invierno en una avena que si no tenemos lugar lo podemos hacer en una maceta que la introducimos al inicio del cultivo del pimiento entonces cuando los pulgones quieran parasitar al pimiento van a tener la vispita lista para ejercer su trabajo de control biológico de la plaga y no queríamos terminar esta disertación sin hablar de los extractos de qué manera nosotros fortificamos a las plantas utilizando por ejemplo en este caso el extracto de ortiga el extracto de ortiga no es más que la maceración de esta planta que crece durante el otoño y en invierno en nuestra huerta y nos ayuda a sostener los insectos benéficos en el sistema así que si pueden cultivarla si no la tienen es es muy fácil conseguir bosta de caballo e introducirla en una parte de la huerta y empezar a regarla ahí van a aparecer en forma natural las semillas de la ortiga y vamos a tener ortiga como para suficiente como para hacer nuestro extracto que lleva un kilo por cada 10 litros de agua el preparado de este tipo de extractos y la pulverización sobre el cultivo desarrolla en la planta una acción múltiple es una especie de fertilizante foliar pero además desarrolla mecanismos que evitan la solubilización de las proteínas que atraen a los pulgones la siguiente Ana nosotros hicimos un ensayo en lechuga aplicándola así como dije en estado puro y vimos que el extracto de octiva no solamente evitó la presencia de pulgones Mónica sí tres minutos Mónica Gracias Rosana evitó los pulgones en la lechuga sino también obtuvimos unas lechugas mucho más pesadas con mucho más rendimiento la siguiente cuando no tenemos enemigos naturales y los pulgones se fueron de nuestra raya el uso de extracto de jabón puede hacer controlar todas las plagas que son de cubierta blanda pulgones larvas de de lepidópteros pueden deshidratarse con el con el uso de estos extractos a base solamente de jabón podemos usar jabón blanco pero también muchos detergentes diluidos y para finalizar el extracto de ajo es nuestro extracto caballito de batalla ya que es insecticida y fungicida y nos permite no solamente desencadenar las defensas sino también hacer un efectivo control sobre trips sobre todo y muchos moscas blancas y muchos insectos chupadores bueno muchísimas gracias 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 Mónica gracias Roxana vamos a dar ahora ha sido todo muy claro la verdad que da ganas de seguir profundizando en cada tema pero bueno también tenemos las preguntas y bueno esa es una forma de ver qué consultas hay y cuáles son las dificultades más grandes que tiene la gente que también eso es importante poder relevar y poder de alguna manera responder recuerden que tienen también los mails de cada técnico así que también si tienen consultas pueden dirigirse directamente al técnico ahora mientras vamos haciendo las relevando bien las preguntas y demás hacemos una un pequeño espacio para unos videos muy cortitos de 2-3 minutos sobre diferentes acciones que tiene el programa con promotores con huerteros también que están trabajando así que bueno dejamos esos minutitos a ver si me dejan creo que César los va a ir poniendo bueno soy maestra de ciclo mi nombre es Noelia Gatti donde estuvimos a cargo en el año 2019 un proyecto de huerta trabajando conjuntamente con INTA y con la técnica Paula Ferrer donde nos propuso hacer una huerta comunitaria a partir de ahí mis alumnas van a contar todo el proceso de la huerta que tuvimos el año pasado además en esta pandemia y en el alamimiento social y preventivo cada familia está haciendo su huerta en su domicilio donde INTA nos está dando las semillas bueno tuvimos una huerta linda grande con todas las compañeras hicimos y bueno hubo bastante verdura aprovechamos mucha entre todas y bueno muy grande la verdura de verdad muy linda y bueno pensamos hacer ahora cada una en su casa por el tema de la pandemia yo hice una de a poquito vamos yendo y bueno esperemos que las chicas sigan haciendo más huertas bueno fue una organización muy linda con las compañeras los ponemos de acuerdo un día una un día otra todo así para poder para poder llevar la huerta comunitaria soy Paula Ferrere estoy en la agencia de INTA 9 de julio en el territorio agrícola ganadera del centro trabajando en pro huerta y quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que hicieron y hacen posible la implementación de este programa en el partido 9 de julio huerteros promotores personas que están afectadas a distintas instituciones y bueno y todo el público en general que siempre con su trabajo y su acompañamiento nos permitió formar parte de su vida y y y y y y yo del pro huerta bueno muy feliz cumple muchas gracias por hacerme partícipe de este gran proyecto de este gran programa que participo yo desde a partir del año 2013 a través de una convocatoria de la ingeniera y gabriela dubo de acá de 25 de mayo estoy con un proyecto en una cooperativa hortícola grande y a su vez tengo mi pequeña huerta acá con mis hijas que también les ha picado el bichito de la huerta de lo agroecológico del cual he recibido un gran gran asesoramiento por parte de pro huerta y del inca y no solamente hemos recibido asesoramiento sino también capacitación viajes conocer gente conocer otros rubros como la lombricultura los dulces y esas cosas así que la sensación que siento es de agradecimiento hacia este plan en el marco de los festejos de los 30 años del programa pro huerta quiero mandar un especial salud y agradecimiento a todos los promotores instituciones del partido de 25 de mayo y alberti que colaboran para que el programa tenga la llegada territorial que tiene también un saludo especial a todos los huerteros y a todas las personas que de alguna manera u otra se involucran con el programa bueno gracias bueno estamos bien gracias la el primer testimonio era de la localidad donde está paula ferrere la la ingeniera Paula Ferrere, una maestra del ciclo, nos cuenta cómo surge la huerta comunitaria y cómo a raíz de eso también se desprende la posibilidad de hacer huertas familiares. Y Gabriela también nos cuenta, a través del huertero, el entusiasmo que tiene por cultivar y por también transmitir a sus familias. Así que, bueno, agradecemos a ambos testimonios por estar en este aniversario del programa. Karen, ahora no sé si podés avanzar con las preguntas. Va a estar moderado este espacio por Karen Gutiérrez, que es compañera del equipo del programa. Así que le damos la palabra a Karen para poder ya iniciar las preguntas del encuentro de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, hay muchas preguntas. Algunas ya se fueron respondiendo en el chat, así que, bueno, gracias a todos los que nos fueron ayudando a responder las consultas. Y, bueno, tomé nota de algunas, así que las voy a ir haciendo. Moni, ¿sirve el jabón potásico para las plagas? ¿Es agroecológico? Sí, el jabón potásico tiene una acción mucho más antifúngica que el jabón natural, el jabón de batea. Así que sí, está recomendado para su uso en agroecología. Y lo que pasa es que muchas veces no se consigue. Pero si tienen posibilidades de implementar el extracto de jabón con jabón potásico, es mucho más efectivo. Perfecto, Moni. Nico, ¿hasta cuándo se puede sembrar el tomate? Pregunta la gente. Y tengan en cuenta que tenemos un mes y medio hasta que empezamos a tener los primeros cuajes. Es decir que, la pregunta sería, no nos vayamos muy tarde. Mucho más allá de, ya pasada la mitad de febrero, corremos el riesgo de que no llegue a madurar la fruta que cuajó durante ese tiempo. Entonces, la pregunta sería esa. Yo pondría ese límite. No se pasen más de la mitad de febrero porque se van a quedar con las ganas o van a ir viendo ahí tomatitos que encima cuando empieza el frío de fin de marzo, de por ahí, no madura más el tomate y vos lo ves y estás esperando y te quedás con las ganas. Así que es muy amplia la ventana. No planten a campo antes del 15 de septiembre más o menos porque hay serios riesgos de que caiga una última helada y no nos vayamos mucho más atrás de mediados de febrero porque corremos ese riesgo de no llegar a cosechar. Bárbaro, Nico. ¿Cuántas horas de sol necesita el morrón? Cualquier planta, casi cualquier planta necesita por lo menos seis horas de sol. Por lo menos. La berenjena en particular, en el cooperativo este que estuvimos haciendo entre los tres, es la que mayor radiación necesita. La berenjena difícilmente funcione en un ambiente donde el sol da unas pocas horas. El pimiento y el tomate y el morrón, cuanto más sol tienen, por supuesto más producen y mejor se desarrollan. Pero por lo menos tenemos que tomar ese umbral. Seis horas de sol mínimo. ¿Qué determina el color del morrón? La variedad, por empezar. Vieron que hay morrones amarillos, hay morrones rojos. Obviamente el morrón verde cambia a rojo y si lo cosechamos en verde, bueno, obviamente queda en verde. Pero hay muchas variedades, hay muchos materiales. Vieron la diapo, esa primera que tenía yo. Entre los morrones dulces y picantes, porque el capsicum, que es la especie del morrón, tiene toda esa enorme variedad. Si vamos a México se van a cansar de ver distintos tipos de morrones picantes, ¿no es cierto? De pimientos. Por eso hay muchísimas variedades. Piensen que es un cultivo que tiene casi 10.000 años de cultivos, de incorporación y de cultivo permanente. Así que hay muchísima diversidad. Después consulta. Dice, tenía entendido que el tomate y el morrón podrían ir asociados. Si el riego es diferente, ¿hay que plantarlos por separado? El riego no es diferente en realidad. Es un poco más exigente en riego el pimiento que el tomate. Pero tranquilamente se pueden regar más o menos con la misma frecuencia de riego. Y como dijo nuestra compañera, efectivamente pertenecen a las mismas familias, son anáceas. Es decir que en un esquema de rotación no podrían estar seguidos. No podemos hacer en el mismo suelo un tomate seguido de una adrejena o de un morrón. Bien. Gracias Nico. Bueno, voy a pasar a Paula. Paula, hubo muchas preguntas con respecto al nylon. Dejaste ahí un... Creado un incertidumbre. No quedó bien explicado. No, sí, sí. Fue un disparador de otras consultas. Dice, con respecto al nylon, ¿te referís a cubrir todos los cultivos con nylon negro? ¿Cuándo? ¿A la noche o cuando hace frío? No, no. De ninguna manera cubrir el cultivo. Es simplemente... Nosotros cubrimos el suelo. No sé si está a mano la diapositiva número 15, pero bueno, si no, imagínense que ustedes tienen el suelo preparado para plantar, tienen el suelo bien trabajado, bien laboreado, lo cubren con el nylon negro, hacen un círculo de no más de 15 centímetros de diámetro, y ahí colocan, sea la semilla, sea el plantín preferentemente, y lo que van a evitar con eso es la competencia, digamos, por malezas, tanto de agua como de luz. Pero de ninguna manera podemos cubrir el cultivo, justamente lo que se mencionó anteriormente, son todas especies que necesitan mucha luz durante el día. ¿El riego va debajo del nylon? Son especies que no necesitan mucho riego, con lo cual, salvo extremos situaciones de sequía, por ejemplo, esto que ven el cultivo, que ven que les mostré, no tuvo, salvo al inicio, un riego importante, simplemente, en el momento, ahí se ve, se aprecia, en el momento de la siembra y cuando cubrió el cultivo, toda la superficie del nylon no se regó más, y fíjense ustedes el desarrollo que tuvo. Bien. Bueno, unas preguntas para Roxana. Dice, si el suelo está agrietado, ¿se puede sembrar igual? Si el suelo está... Agrietado. Bueno, es un suelo que está descubierto, indudablemente, lo primero que hay que hacer antes de sembrar es una labranza, ¿no? Si es posible usar layas, seguramente ese suelo tiene mucha arcilla y quizás el agregado de abono, de una buena cobertura, va a ayudar y a proteger ese suelo, pero definitivamente, observar el suelo y empezar a ver qué es lo que necesita, es lo que va a generar un mejor sistema, pero sí puede cultivar. Bien. Bueno, pasamos a Mónica. Dice, ¿qué flores ponemos para la mosca blanca? ¿Hay algún insecticida orgánico? Bien, bueno, la mosca blanca tiene un montón de enemigos naturales, como dijimos, el Neucerios californicus, digamos, y también las crisopas. Entonces, tener flores de apiáceas, o sea, dejar florecer el perejil, el coleandro, el hinojo, va a atraer muchas crisopas y con esto se van a alimentar de moscas blancas. Igualmente, esta chinche mírida que el tupiocorus, que es difícil hasta de nombrar, es un habitante natural que también es muy consumidor de moscas blancas. en general, las presentamos a las moscas blancas como una plaga de un lugar que tiene poca ventilación. Buenos cercos y la orientación de los surcos también pueden favorecer la ventilación. Por eso es importante antes de instalar la huerta elegir bien los lugares y de qué manera vamos a orientar estos surcos para favorecer esta ventilación que va a hacer que estas plagas de lugares poco ventilados se instalen en la huerta. El viento se las va a llevar, digamos. El agua. El agua también porque son plagas que se mueren cuando llueve mucho. Lástima que también se mueren las arañas que las controlan muy bien también. ¿Cuál sería el marco de plantación para el zapallo plomo para tener una adecuada ventilación? Bueno, el marco de plantación lo tendría que decir Paula, pero en realidad el zapallo plomo si queremos que el zapallo sea lo suficientemente grande necesitamos una buena distancia entre líneas, por lo menos tres metros y en la línea podemos jugar con la distancia de un metro y medio a dos, pero requiere de marcos de distancias muy grandes o bien hacer, si tenemos una huerta pequeña, hacer una fila sola, pero así como dijo Paula, colgándola de un cerco, de una pared, de un árbol. yo he visto zapallos colgar de un árbol frutal cuando en la huerta no había espacio. El molino también. El molino es ideal, cualquier estructura que permita trepar podemos lograr que una cucurbita sea que requiere mucho espacio se desarrolle muy bien. Paula, ¿querés agregar algo? Ahí estás, tenés el micrófono silenciado. Sí, sí, de acuerdo, y la estructura tiene que soportar el peso de la cucurbitácea que tengamos que plantar, digamos, eso también es importante. Bueno, otra pregunta, ¿se puede reemplazar la tierra de diatomea por ceniza? No tiene la misma efectividad y de hecho si no tenemos tierra de diatomea que también es difícil de conseguir, una mezcla de cal y ceniza en partes iguales nos permite hacer esta abrasión, pero muchas veces la ceniza no tiene ese contenido de sílice, el sílice es un mineral que conforma el vidrio, entonces esas micropartículas de sílice son mucho más abrasidas y mucho más roedoras de los cuerpos y de los tubos digestivos de los insectos. Pero si no tienen es ideal, o sea, no sirve como para poner un freno a si tenemos unos plantines y nos lo están comiendo las hormigas, por ahí hacer un preparado con ceniza y cal que lo tenemos en casa puede llegar a ser también efectivo. ¿Hay que tener algún recaudo con esto, Moni? No, porque, o sea, por ejemplo, un litro de agua, una tacita de café y una tacita de café de la misma proporción de cal y ceniza. Si tenemos diez litros de agua, una tacita de té, mezclar bien y tener una pulverizadora con un pico bastante amplio porque corremos el riesgo de que se tape con la cal y la combinación cal-ceniza porque la partícula es más grande que la de la tierra de diatomea. Bien, bueno, vos ahora nos estás comentando cómo son las proporciones de la cal y la ceniza. Te consulto, ¿cómo se prepara la tierra de diatomea? Bien, la tierra de diatomea viene formulada de dos maneras, en polvo o líquida. La líquida es ideal porque no nos tapona los pulverizadores y se utiliza al 10%, o sea, 100 centímetros cúbicos en un litro. Eso es del 10% de la tierra de diatomeas líquida. Ahora, la tierra de diatomeas en polvo yo aconsejo que se espolvoree porque la verdad que complica la pulverización que también se utiliza al 10%, serían 100 gramos en un litro. Bien. Bueno, y un tema importantísimo que todo el mundo siempre consulta es cómo combatir babosas y caracoles. Bueno, lo que vimos, lo que querés hablar vos, Gloria, digo, Rosana, Rosana Gloria. Ay, me encantó el Gloria. Bueno, como vos dirás, si querés lo comentamos. No, pero una estrategia que la gente no piensa es poner ladrillos o cosas que permitan que se escondan debajo. Entonces, durante el día vas y las atrapás a todo lo que es la babosa y los caracoles que están ahí agazapaditos para después pasar al aguacón. Pero bueno, las barreras de ceniza, la tierra de diatomea, son algunas estrategias. No sé si querés agregar. Sí, yo tengo una que es realmente súper efectiva que es el extracto de caracol. El extracto de caracol se hace, como dijo Rosana, atrapando los caracoles sobre un ladrillo. Ponemos un ladrillo en una zona sombría, lo vamos a dar vuelta y vamos a encontrar un montón de caracoles. Estos caracoles los ponemos en un recipiente, un tacho de 20 litros, por ejemplo, los molemos bien con ese ladrillo, los dejamos fermentar alrededor de 5 días y ese extracto cuando empieza su olor nauseabundo lo desparramamos en los lugares sombríos. Lo que hicimos en esa fermentación fue desarrollar las bacterias que los descomponen. La foto que mostramos con Rosana en la filmina, no sé si vieron, que eran caracoles huecos. Las bacterias se alimentan del molusco que forma el cuerpo del caracol y de esta manera encontramos todos los caracoles vacíos y solo nos quedan las caparazones para compostar en nuestra compostera. Bien. Bueno, si tenemos tiempo para hacer una pregunta más hago una cortita. Dale, una cortita así ya vamos cerrando, Karen. Un pipón. Gracias, Ana. Nico, ¿qué enfermedad es cuando el tomate se parte como en la imagen que mostraste y qué se puede hacer? Esa no es una enfermedad, es un problema de riego. Seguramente cuando el rajado es radial, digamos, desde el cabito hacia la parte de la circunferencia, suele responder a que es un tomate que probablemente un poquito de agua se viene regando medio justito y de golpe llovió o de golpe nos entusiasmamos y pegamos como hay que regar, entonces hay un crecimiento de tejidos un poco rápido y eso hace que la epidermi del fruto no soporte y cerrar. Suele ser un problema más de un riego inconstante por decirlo así que una cuestión de otro tipo de afección. Bien. Bueno, listo, terminamos, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a los que presentaron todos los temas, a los técnicos y a todos los que están presentes ahora, todavía seguimos con alrededor de 500 personas que están participando y realmente muy contentos, no quería extenderme mucho, pero hay gente de la provincia de Buenos Aires muchísimo, bueno, de Escobar, de Lamba, de varios lugares, Bragado, Mar del Plata, Castelar, Carabelas, Carlos Casares, San Vicente, Mercedes, bueno, y de provincias también, estamos muy contentos porque realmente han participado Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Mendoza, Chaco, Ushuaia, tenemos gente de por allá, de Santiago del Estero, de Río Negro, de Misiones, así que realmente muy contentos con tanta participación y espero que realmente haya sido de utilidad. recuerden que esto queda grabado y el tema de plagas es un tema que es para retroceder un poquito y empezar a mirar no solo de cómo combatirlas, de cómo controlarlas, sino volver un pasito más atrás y ver cómo hago la prevención para que esto no suceda. Así que bueno, el próximo encuentro los estaremos esperando, recuerden que vamos a estar charlando sobre cómo llevar adelante un monte frutal familiar o ver recomendaciones sobre cómo manejar las plantas frutales que tenemos, vamos a estar hablando de cítricos y de frutales de carozo, así que los esperamos y bueno, compartiremos el próximo martes nuevamente este encuentro. Muchas gracias por estar todos ahí.